El goleó 4 a 1 a Valdivia. El equipo blanco abrió la cuenta a los 31 minutos por intermedio del mediocampista Sergio Díaz. Aquí viene la jugada. Díaz que apunta el arco y bate al portero rival. 1 a 0. 3.500 espectadores presenciaron este encuentro. Bartichotto aumentó a 2 la cuenta después de una jugada colectiva en que intervinieron Soto, Díaz y Dabrowski. Ahí está Bartichotto anotando el 2 a 0. La felicidad de los jugadores árboles. El partido lo dirigió el árbitro Jorge Mazardo. Y después de esta jugada vendrá una falta penal en el minuto 58 que comete Peralta contra el valdiviano Marcoleta. Se marca el tiro libre y desde los 12 pasos el propio Marcoleta anota el descuento. 2 a 1. Posteriormente en el minuto 70 nuevamente Sergio Díaz presente en el marcador. Sirvió un tiro libre que no pudo contener el arquero sureño Flores. Esa es la infracción y enseguida viene el tiro libre ahí en el borde del área mismo. Se alista Sergio Díaz y allá va. Gol. 3 a 1. Celebra la barra Colocolina. Y un minuto antes de finalizar el encuentro, Vilches derrotó con un zurdazo la portería valdiviana. Viene el juego. Bien concretado. Bello, Bartichotto, Díaz y Carreño. El pase para Vilches ya iba entrando de zurda para batir al portero de Valdí. 4 a 1 el resultado final en favor de Cárdenas.